Bueno pues colegas, muy buenos días, seguidores del canal, disculpen por no haber puesto algún video antes Ya tenía tiempo que no lo hacía porque el trabajo nos aturó un poco aquí y hoy sí hubo más trabajo que el año pasado Porque había colmenas que teníamos que trabajar y estuvimos ocupados Aquí ya estamos esperando al Duchamp Vamos a ir a hacer unos movimientos de palets Son poquitas, por eso agarramos esta camioneta roja Les voy a mostrar unos videos de donde andamos poniendo ya las colmenas en las huertas Y ahí les mandamos saludos desde California, gracias por andar acá ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¿Vale? ¿Vale? Que hay que… ¡Vale! No, no, no. Casi, pero nunca nos da. Bueno, pues cuidado porque ya saben que una rama les puede igual y sacar un ojo o algo, ¿no? Es peligroso. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces vamos a comenzar Aquí está el Oscar que acaba de abrir esa colmena ¿Cómo salió esa hermano? Miren, es más, me haces el paro De abrir este Unas dos colmenas más para enseñar a la gente Porque casi nunca les enseñamos las colmenillas ahorita Por no poder Si no es por lo que no queramos Compañeros, colegas Ya el Oscar Abre, checa, ya saben Visualizamos rápido Lo que viene siendo la colmena Y ahí él sabe ya si le hace falta de comer Le quita la tapa Le ponemos tapa y se arma la machaca Lo dicen en México Y ya se maten la reina Esta si está débil La tenemos que arreglar, hermano Y checar No sé si ya la marcó aquí Aquí está una marca ¿Es tu marca, Dushan? ¿Mino es queen o...? ¿Mino es queen? Sí, no es queen Ok, en esa no hay reina Ya está marcada ahí Una queen Y la vamos a arreglar Miren el ratoncillo que salió corriendo Sí, ayer Dushan preguntó por reina Si le dijeron que iban a traer y todo Pero no tenían Pero vean qué buena colmena esta Entonces de aquí Reforzamos la de acá O de la de acá O de la de allá fuerte Pues reforzamos esta ¿Ok? ¿Para que se refuerza y se pone en la metente? No, no Esto es la explicación que normalmente hacemos Cuando sale una colmena pues débil Incluso esta marca De que le pone ahí el Dushan Eso es que ya le quitó el Brut, ¿verdad? Para nosotros saber dónde estamos parados ¿Qué tipo de...? ¿Cómo fue? ¿Es malo? Bueno, parece que la cerró de volada Como que no la quiso que la vieran Parece que era un número uno ¿Verdad, Dushan? Ahí está, miren A ver Esta es Es una caja completa Y eso es el mínimo que están rentando aquí Aquí anda el Oscar ¿Cómo está esa papi? Están queriendo atacar ¿Portan el velo, metro? Pero les quiero decir que es una mansedumbre Muy buena la de estas abejas Porque realmente Son mansas, ¿no? O sea, un punto en el que no son tan agresivas Aquí estamos, amigos Voy a continuar Mis amigos Ya prácticamente acabaron este grupo Voy a ayudarles a poner unos botes Y ahí seguimos Mostrándoles un poquito Ahí está Ahí está Le van a seguir haciendo a viejo Martín Martín otra vez Ya ni las raspo Las pinches abejas Voy y las raspo Y al rato Como que van Y las agarran Y se los ponen Para atrás Las cabrones A la verga Son estas Tal vez Al rato Ya se los ponen Que van a seguir Gracias por ver el video. 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 Gracias.